Vámonos mejor con Irán Castillo, porque no le invitaron al final de la gira de Noventas Pop Tour. Algunos dicen que es por algún malentendido. Y mire, Carlos Cuevas nos habla de este señor que está malito de sus facultades. Yo digo, pero mire de quién se trata. Tras su participación en un par de conciertos del Noventas Pop Tour, Irán Castillo comenta que no ha sido invitada para ser parte de la última fecha que ofrecerá dicho concepto el próximo 29 de noviembre en la Ciudad de México. No, pues no me han dicho nada. Yo creo que no. No, pues fue muy bonito retomar. La verdad es que siempre se los voy a agradecer mucho por haberme invitado. Y el tiempo que estuve me la pasé increíble. Y fue increíble poder estar con la gente y sentir el cariño que le tiene toda la gente a esa música que es tan nostálgica para ellos. Bueno, para todos, los noventas marcaron muchísimo. Entonces ser parte de eso para mí fue muy bonito. Además de enfocarse en la música, la cantante se encuentra enfocada en compartir meditaciones de un festival de la India que propicia la paz y la tranquilidad del ser humano. Porque se está llevando a cabo un festival de la paz que se hace cada año allá en India en un templo sagrado que se llama Ekam. Entonces todos los días son 10 días de meditar para una intención específica, para la paz del mundo. En realidad las meditaciones son de una hora en vivo, la transmisión. Pero digamos que yo quise contribuir un poco, aunque sea por Instagram, haciendo unas meditaciones de 10, 11 minutos para la gente que no se podía meter o que se le hace mucho tiempo o lo que sea, pues ya poner mi granito de arena. Irán Castillo acudió como público a la segunda función del conferencista Danel Javid, evento al que también asistió Carlos Cuevas, quien acompañado de su hija, confesó que ha sido un padre muy trabajador. Pero gracias a Dios tengo una gran esposa, tienen una gran madre, que es prácticamente con quien conviven. Yo viajo mucho, entonces la educación la recibieron de ella también muchísimo e impecable. ¿Nunca le han reprochado eso? No, jamás, en la vida. Saben lo mucho que trabajo, saben que todo el lustro fruto de mi trabajo es para ellos, no hay de otra. Por último, el bolerista sí reaccionó cuando le preguntamos su opinión acerca de que Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, por fin declaró que el divo de Juárez estaba totalmente muerto. Pues que está muerto, que siempre estuvo muerto. Juan Gabriel, este, estuvo muerto. Lo que pasa es que ustedes le hicieron, por ustedes, que le dan tanta pantalla, le dieron tanta pantalla, ahí está el problema, ahí es el detalle. Juan Gabriel vivirá siempre en el corazón de todos nosotros, pero está ya en otro planeta. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues sí, se le dio pantalla porque despertó el morbo de muchas personas, porque además había gente que creía en lo que el señor Joaquín decía, y creían que Juan Gabriel estaba vivo. Juan Gabriel está vivo aquí. Es correcto, y gracias a sus canciones. Exactamente, muchísimas gracias, Jo. Gracias, nos vemos mañana. Disfrítense el lunes, chicos.